Hay ratos aquí en la casa. Levones, el día de hoy me van a acompañar a probarme los disfraces más sexys, randoms y terroríficos que encontré en internet. Dentro de esta bolsa tengo todos los poderes... ¡Au! ¡Ups! Y un pequeño spoiler. Pero bueno. Dentro de esta bolsa tengo todos los poderes... Así que acompáñenme en el cuarto para probarme. ¡Ay! Pero no sé con cuál empezar. Bueno, acompáñenme. Bueno, bueno, bueno. Ya sé por dónde empezar. Voy a empezar por este disfraz de aquí. Este es un disfraz de Barbie según yo, según creo. Mientras les cuento la primera vez que yo me distrasé real para un Halloween. Pero o sea, les voy a contar mi disfraz. Si tengo una foto, se las voy a mostrar. Tengo... La primera vez que yo me distrasé en Halloween para una fiesta de Halloween. Porque nunca en mi vida me van a invitar a una fiesta de Halloween. Pobre cosita fea. Fue como en 2019, 2020. 2019. Y me distrasé de la florecita de Vive Sin Drogas. No sé por qué, pero eso hice. Entonces, con este disfraz... Tiene este traje de baño. Cojeto y adotado. Este short trae su visera y todo. Pero ahorita me lo van a ver puesto. Esperense un segundo. Dios mío, ¿qué hago primero? Pues primero me voy a poner el short. Ustedes no me ven. Pues no les voy a enseñar acá nada. Porque luego YouTube me censura, amigos. Entonces, me voy a poner esto. Ay, Dios mío, esto está muy pequeño. Está tronando. ¿Escuchan eso? Ay, estoy apretando mucho la... Ay, no, plomo. No puede ser, plebes. Si escucharon ese sonido, ese sonido es de una persona que está dándose cuenta que ya no está ya ese. Voy a cortarles para llorar un ratito y ponerlo en la parte de arriba y regreso. Bueno, ya yo lo llamo que hay de más y ya me puse en la parte de arriba. Y así les voy a poner otra cámara. Esperen un segundo. Algunos centímetros más tarde. Ya esto va así. Ya va como que agarrando formita. Raro. Me falta ponerme esto. Ah, que es para las rodillas. Pero aquí me faltan piezas, según yo. Bueno, esto para las rodillas. Ahora. Y luego esto va aquí. ¿Qué es esto? Hazla, borra. Esto va aquí arriba. Ay, plebes. Y faltan las muñequeras. ¿Es todo lo que trae la ropa? Según yo le hacen falta cosas. Tengo yo. No tengo idea, la verdad. Qué mal me veo con estos colores, la verdad. Pero bueno. Según esto. Según este disfraz soy Barbie. Pero yo no me siento Barbie, la verdad. Me siento como que si un día me hubiera lavado y no tuviera nada que ponerme y salía así a la calle. ¿Usted cómo lo calificaría? Yo, del 1 al 10 le doy un 7. O sea, mal no me veo tampoco. Cualco tengo, rostro tengo, dinero lo tengo, pero Dios me pone donde hay. Pero, pero pues no me encanta, o sea, está muy fosforescente esto. Pero sí puedo estar así como Barbie deportista. Vamos a ponerle el nombre y este es Barbie deportista. Califíquelo aquí abajo. Díganme cuál va a ser su disfraz favorito desde ahorita. Ya díganme si le gustó o no le gustó. Ah, el siguiente disfraz. Flerz, pues el siguiente disfraz es este de policía. Yo, sinceramente, no siento que si me vaya a ver como el de la coca. Este. Uy, qué es esto. Ay, qué es esto. Pero bueno. Veamos cómo es que esto se ve, porque yo tengo mis dudas. Espérame un segundo que me voy a quitar de disfraz. Leones, creo que este ha sido hasta ahorita mi disfraz favorito, así que merece que le haga justicia con una pasarela. Creo que soy una pésima policía. No habría arrestado a nadie, pero ¿qué les parece? Leones, pues este es el disfraz hasta ahorita que creo que está como más exótico, vaya más. No puedo mencionar la palabra, porque tal vez YouTube me banié, pero todavía hay otro que siento yo que está más fuerte, pero todavía sus ojos no están preparados para ver. Califiquen este disfraz en los comentarios y díganlo si también fue su favorito o si se van a esperar a los siguientes. Leones, voy a grabar unos TikToks con ese disfraz, así que si tú en estos momentos ya estás viendo que están públicos, ve a seguirme en mi TikTok y coméntame este emoji en los comentarios, así que córrele para ya saber que vienes de aquí y seguirte. Ahora sí, vamos al siguiente disfraz. Leones, el siguiente disfraz es el disfraz más random que según yo me pude encontrar en internet. Y es porque yo siempre me había querido vestir de este personaje, entonces se los voy a revelar. El siguiente disfraz es el de la March Simpsons. O sea, creo que yo nunca les he contado esto, pero soy súper fan de los Simpsons, entonces vestirme de la March es mi top, top, top. Ahora sí, pues les voy a mostrar cómo me verían yo disfrazada de March Simpsons. Creo que está siendo un desastre. El vestido. Todo hijo de raro. La piel de la peli. ¿Cómo voy a poner esto? No sé, pero me lo voy a poner claro. A la bestia. No sé si sea pelo azul. ¿Yo? ¿Pelo azul? Esto va a ser una verdadera guerra. Así que voy a empezar por ponerme la piel. ¿Y de qué da realmente amarilla? No lo sé. A ver, veamos. Mira tu máquina, está muy chiquito esto. Hijo de su mausel. Ya no soy talla S. Pero ya no soy talla S. Todo iba muy bien. Todo iba perfecto. Hasta que no me cerró el vestido. O sea, el vestido sí me cerró. Sí está arriba. Bien, bien. Lo que no me cerró es la pena esta. Porque no resbala. Y fue muy, muy complicado. Definitivamente me veo ridícula. Estos pelos azules no me dejan ver nada. Tal vez más producida. Esto podría verse increíble. Definitivamente no me quedó. Cumplir un sueño se siente 10 de 10. Darte cuenta que el sueño es terrible. Pero de 10. No me queda. He sufrido una gran decepción. Me encantó. Obviamente lo necesito en mi talla correcta. Ya, mejor dejemos los sentimientos. Y vamos al siguiente disfraz. El siguiente disfraz es de... ¿Qué es esto? Una de incendios. Bombera. De bombera. Así que... Espérense que me lo ponga en regreso. Es que yo me voy a la guarda cuando escogí esto. A empezar. Me faltan los guantes. ¿Me sacaron de burro? Me faltan los guantes. No, todavía no se ha terminado. A lo mejor por esto. A lo mejor por eso pienso esta maldad. Es que este disfraz no incluye el cuerpo que decía ahí en la foto. A mí no se me ve igual. Me hace falta... Personalidad. Pechonalidad me hace falta. Es que no les puedo mostrar porque YouTube me va a sacar de por vida de ellos. Es que con las grandes bendiciones que Dios me dé. La tira te puede dar envidia si yo te enseño cómo se me ve el fundillo en este virtual. Te puede dar envidia. Nos va a mostrar solo hasta ahí. Pero es que ven esto. No te puedo mostrar más. Hay un incendio claro. Yo voy a correr con este disfraz. ¿Incendio? Ahí voy. ¿Que si se sube un acto a un árbol? Ahí voy. ¿Que si...? ¿Qué más hacen los bombos crees? ¿Que es huracán? Ahí voy. ¿Que es tormenta? Ahí voy. ¿Que si se vuelve a subir el copito a un árbol? Ahí voy. Parezco más esta de los increíbles yo con esto. Esto no es todo. Uy, casi la cago. Hasta ahorita. Díganme a usted que está detrás de pantalla. ¿Cuál ha sido su favorito? El mío, el de la March, pero no me queda. Entonces, paso al segundo favorito. Al de policía. El de policía hasta ahorita dije yo. Decente puedo salir yo a un lado con cualquier persona. Y yo me veo una policía decente que se gana el sueldo. Bien. Así que, siguiente disfraz. Plegones. Y el siguiente disfraz es de... Es de una muñeca de mi infancia. De mi infancia a lo mejor no. Pero es una muñeca de mi infancia. Salía en los chugras. Así que si usted sabe que un muñeca es, por favor, dígame si cree que me voy a ver igual que yo. Yo la verdad no creo. No creo, lo digo mucho, pero le voy a hacer el intento. Así que, espérenme a un pico que ahorita regreso. Plegones. Y ahí va. Este disfraz sí me ha gustado, aunque está un poquito transparente. Pero ha sido mi favorito hasta ahorita. Viene con peluca, así que nos vamos a poner la peluca. Ah, miren. Aquí trae para que se ajusten. Ah, miren. Oh, para que no se mueva tanto. Bueno, voy a intentarlo, ¿no? No me sale. ¿Qué dice usted? Espérenme, todavía me falta un accesorio y voy a prender la otra cámara para que se me la completa. ¿Tengo un destapal de algo aquí? Solo me falta un accesorio y es este de aquí. Espérense, no sé. Dios mío, no veo nada. Yo con estos pelos, que rubia, que hace ser ciego. Porque no veo yo nada. ¿Eh? Ay, esta ya me parezco, plebes. Ay, no. Lo de esta cinturita avispa de muñeca. De la más muñeca. Y de enamorada yo. Me encantó. Me encantó. Sí, crees que este ha sido mi disfraz favorito hasta ahorita. ¿Qué máquina está cortito? Se lo voy a modelar. Pero usted tiene que inodar. Todo este cochinero, ¿ok? Se lo voy a modelar. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que este es el disfraz perfecto para mí. ¿Qué les parece si aprovechamos que mis sobrinos están jugando por ahí? Para preguntarles si su tía Cecia sí parece una muñeca o no. Y es que me lo veo en la vela, 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 vela. Plegones, ahora me van a acompañar a que Juanito y Kima reaccionen a mis disfrazeres. Espero que a este les guste porque este es mi favorito. Pregones, aprecien mi ovni completo. Lindo, ¿no? Ahora vamos a ver qué dicen mis sobrinos al verme rubia y vestida con una muñeca. Siento que me van a despelucar que Kima me va a jalar de la peluca, pero soy una muñeca valiente. Y vamos hacia allá. Vamos. Pasa. ¡Una muñeca! ¿Quién soy? No, creo que te conozcas, Cecia. Pero es la muñeca de los Rugrats, ¿no? Sí, soy la muñeca de los Rugrats. ¿No quieres jugar conmigo que soy una muñeca? Sí, es una muñeca. No, yo quiero ver. Creo que llegaste en el momento en que les iba a poner 5 minutos en la tele. No, son 5 minutos. Eso no tiene. Bueno, la muñeca se va para que puedas jugar con ella otro día. ¿Pero no quieres jugar con ella 2 minutos? Sí. Eh, 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 va a tomar el vestido. ¡Mamá! Juanito, ¿ya viste tu tía cecia rubia? Me encanta, eh, me encantó. ¿Tía cecia rubia? Soy rubia, bueno. Porque son los pelos de una muñeca, los cabellos de una muñeca. Que está así, es que la muñeca esta no se peina. No, se piso tanto el cabello que se la chicharon. Sí, se lació tanto el cabello que se le quemó y se le quedó parado. ¿Tú qué opinas? ¿Me veo bien de muñeca rubia? Sí. ¿O prefieres mi cabello castaño? Sí, es súper bonito. Sí, es súper bonito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, niños hermosos. ¡En vista! ¡En vista de que son sus 5 minutos de televisión, me pasó a retirar! ¡Adiós! ¡Adiós! Esta muñecota, perdida. ¡Ceresma! ¡Ceresma! ¡Adiós, muñecota! ¡Adiós, Spidey y Gwen! ¡Aaah! ¡Los amo! ¡Ay, cuánto beso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adíós, zoebo! ¡Buenas noches! ¡Míndale, muñec nude hermosa! ¡Hermosa, Humasa! ¡Hermosa! ¡ay命! ¡Cuando piropo! ¡Cuando piropo, adiós! ¡Los amo! ¡Buenas noches! ¡Adiós, muñecotra! ¡El dia de la de casa! ¡Estoy su Gonna Barbie, Yoda de casa! ¡Incessable! ¡Cajaja! ni modo, a dormir y bueno pleones, evidentemente los 5 minutos de televisión al día no son un caso negociable para mis sobrinos y esta fue su reacción al verme vestida de muñeca preferiendo la televisión ¿no ves? bueno pleones, espero que les haya gustado mucho este video, si les gustó dejen subiendo a like, no olviden compartirlo con todos sus amigos, suscríbanse por favor hijos de suscríbanse los quiero mucho pleones nos vemos en un próximo video, chao, bye